Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Jesús. Quiero hacerte una pregunta, a ver si me das tu opinión, ¿vale? La princesa Leonor se ha ido a País de Gales a estudiar, pero resulta que el colegio es un castillo. Un castillo. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues, acorde a su dinastía, yo creo que pega. Vale, ¿qué te parece que la princesa vaya a un colegio, castillo, y que haya costado 70.000 euros anuales? Es un poco despropósito tal y como está el país. Oye, Jesús, tú sacabas buenas notas, eres buen estudiante. Pues hasta los 14 años, sí, pero luego de 14 hacia arriba, como que ya al ser mixto, el tema de las chicas, como que les viaban un poco el tema. O sea, que a partir de los 14 te desviaste un poquito por el tema de las chicas. Sí, sí. Me encanta eso, ¿eh? Sí, sí, porque además fue cuando la evolución de Beatles, Rolling Stones, Mamacán de Papas y todo eso. Entonces esa generación mía lo vivimos muy intensamente y bueno, íbamos con una revista que entonces se llamaba Fans y todo esto. Y yo estaba más pendiente de los Rolling Stones y del peinado de Stevie Wingop, de Spencer Reed Group, que de la clase de latín, por ejemplo. Oye, ¿y tú recuerdas alguna anécdota así de cuando eras estudiante? ¿Alguna cosa que hayas dicho? Madre mía, qué bien me lo pasaba. Lo que mejor me lo pasaba era los domingos con los guateques, que llevábamos los tocadiscos de pilas y un sinfín de discos y bueno, pues eso era lo mejor de la semana. El guateque, ¿eh? El guateque. Ay, Jesús, que eres un poco peligroso. Buenos días, ¿cómo se llama? Yo, Rafael. Hola, Rafael, ¿qué tal? Yo soy Dani Moreno, de Los 40, ¿cómo lo llevas? Bien, gracias. Noticia. La princesa Leonor, la princesa de España, se ha ido a País Legales a estudiar. Resulta que el colegio es un castillo. ¿Qué te parece? Bueno, muy interesante, ¿no? Buenos días, ¿cómo se llama usted? Inés. ¿Cómo era su vida de estudiante? ¿Era bien? Yo no estudié. ¿Ah, no? No, hijo. Cuando yo era pequeña, no sé, estudiaban los muy, muy, muy ricos. Y era de familia muy, muy humilde. ¿Y usted a qué se dedica? Yo ama de casa, ya jubilada, ya pensión. Ya cobrando la miserable pensión esta que nos han dejado las viudas, hijo. ¿Quiere quejarse en ese momento, eh? Ay, qué bueno. Pues sí, claro que me quejo. Y me quejo mucho de la sanidad, de lo mal que está. ¿Dónde están los médicos? Yo no sé dónde están, hijo. Bueno. Bueno, Inés, muchas gracias. Venga, a vosotros. Que vaya muy bien. Gracias.